... Este era el ambiente que se vivía esta mañana... ...en el Mercado Municipal de Abastos de Conil... ...la localidad celebraba de este modo... ...el inicio de la Ruta del Retinto... ...una cita que ha logrado reunir... ...a 17 establecimientos en su segunda edición... ...muy buenas noches... ...comenzamos 8 Noticias La Janda... ...hoy en nuestro espacio informativo... ...nota que tenemos en la localidad de Conil... ...donde la delegada de turismo... ...daba por inaugurada esta ruta... ...que durante 10 días... ...ofrecerá lo mejor... ...de la carne del retinto. Van a ser 10 días... ...los que vamos a tener... ...para poder disfrutar... ...de esta ruta gastronómica... ...son hasta el día 14... ...tendrán en sus establecimientos... ...cartas específicas... ...elaborados con este producto... ...como es el retinto como protagonista". Así daba la bienvenida a esta nueva ruta del retinto... ...los responsables de su organización... ...la inauguración del evento... ...lograba reunir a cientos de personas... ...en el Mercado de Abastos... ...en este primer año que se usa este emplazamiento... ...turistas y personas de la localidad... ...no pudieron resistirse al tartar de solomillo de retinto... ...al carpacho de solomillo de vaca retinta... ...o a la hamburguesa de retinto con rábano picante... ...recetas, todas ellas, originales... ...y en forma de tapas que se agotaban en poco tiempo... ...a pesar de ponerse a la venta... ...más de 4.000. Desde la Asociación Nacional de Criadores de Ganado... ...Vacunos Selectos de Raza Retinta... ...se hizo también mucho hincapié... ...en la necesidad de apoyar una raza autóctona... ...como es la retinta... ...en definitiva, todo un éxito... ...de una convocatoria gastronómica... ...que es sin duda, una buena oportunidad... ...de promocionar a Conil... ...como apunta el Teniente de Alcalde, Antonio Alba. Los productos que el entorno natural de Conil ofrece... ...nos permite poder ofrecer a lo largo de todo el año... ...una exquisita y variada oferta gastronómica... ...bazada en el pescado, productos del campo... ...productos de la huerta... ...carne de un ganado como el retinto... ...aceites, vino, etcétera... ...todo ello es la materia prima que utilizan... ...los magníficos restauradores de nuestra localidad... ...que además son capaces... ...teniendo esa visión global de destino... ...de ponerte de acuerdo junto al Ayuntamiento... ...y el Patronato Municipal de Turismo... ...para la realización de una serie de eventos... ...en distintas épocas del año... ...como es este caso el de la Ruta del Retinto. La Ruta del Retinto que comienza hoy... ...estará en funcionamiento durante los próximos 10 días... ...en los establecimientos participantes... ...que pondrán sus cartas al servicio... ...de este producto cárnico... ...que hoy restaba protagonismo... ...al resto del mercado de abastos. Y a la Ruta del Retinto no sólo acudían... ...cientos de amantes de la gastronomía... ...también el presidente del Partido Popular de Andalucía... ...Juan Manuel Moreno Bonilla... ...que se pasaba por este evento conileño. Hoy la Ruta del Presidente del Partido Popular Andaluz... ...acababa en Conil de la Frontera... ...Moreno Bonilla llegaba esta tarde al mercado de abastos... ...para visitar la Ruta del Retinto... ...y mostrar su apoyo incondicional... ...a la candidata popular de este municipio... ...según Juan Manuel Moreno... ...la labor que está llevando a cabo su compañera de partido... ...Manoli Puente... ...será recompensada en las próximas elecciones municipales. En primer lugar quiero manifestar... ...porque lógicamente mi apoyo... ...a una candidata como Manoli... ...que viene con toda la ilusión... ...conjunto a un equipo... ...con mucha fuerza y con muchas ganas de mejorar con él... ...y de hacer cosas importantes... ...para el conjunto de los ciudadanos y de los vecinos... ...y por tanto tiene no solamente nuestro apoyo... ...sino además nuestra admiración... ...y en segundo lugar pues no queríamos pasar... ...y yo personalmente junto con el presidente provincial... ...queríamos dejar pasar pues una de las rutas gastronómicas... ...más interesantes... ...y que más tenemos que promocionar entre todos... ...uno de los grandes valores que tenemos en Andalucía... ...en la provincia de Cádiz... ...y en concreto en Conil... ...son los valores gastronómicos... ...valores gastronómicos que nos han llevado a las mejores cocinas... ...por la calidad de nuestros productos... ...y especialmente por toda la variedad del retinto ¿no? ...la presidenta local agradecía la visita de Moreno... ...y reconoció la importancia de actividades como la de hoy... ...que mejoran la economía decía de Conil. ...para nuestro pueblo esto es un gran avance... ...porque significa pues que haya movimiento en el pueblo... ...ahora ni en el invierno... ...ya que en verano pues el turismo es lo principal... ...y hace falta hacer cosas como esta... ...para que haya... ...para incentivar lo que es el comercio... ...el turismo gastronómico y bueno... ...decir que por mi parte me gustaría que ellos... ...nos visitaran más veces... ...también en la Ruta del Atún... ...a ver si pueden estar por aquí apoyándonos... ...y nada más... ...muy contenta y espero que todos salgan bien". Puente animaba al presidente andaluz de los populares... ...a asistir a diferentes rutas gastronómicas... ...con las que cuenta el municipio... ...y acompañó al invitado en su visita... ...a las instalaciones municipales... ...en un encuentro improvisado con los comerciantes... ...y con el objetivo de participar... ...en las segundas jornadas del retinto. Dejamos por ahora la cita con la gastronomía en Conil... ...y nos ocupamos de Barbate... ...y es que desde ayer a las 10 de la noche... ...los 269 trabajadores municipales... ...comenzaban una asamblea permanente... ...que ha dejado sin servicios... ...a excepción de los mínimos en el registro municipal... ...bomberos y policía local. Los trabajadores municipales han vuelto a concentrarse... ...para reclamar el pago de sus nóminas... ...según el responsable sindical... ...el gobierno deuda en estos momentos... ...casi tres nóminas. Los trabajadores municipales... ...pedimos que se nos abone... ...la totalidad de nuestras nóminas... ...en estos momentos se nos debe... ...octubre y noviembre completo... ...más parte de septiembre... ...entendemos que esta situación no se debe producir... ...porque entendemos con la documentación... ...que ahora en nuestro poder... ...e incluso avalada por la propia inspección de trabajo... ...de que nuestras nóminas deben estar garantizadas... ...a través del cobro del Servicio Provincial... ...y la aprobación de los impuestos municipales. El presidente de la Junta de Personal comunicaba a este medio... ...que los trabajadores municipales... ...están al tanto de los pasos que está dando el gobierno... ...para el pago de las nóminas... ...pero reconocía que la situación en estos momentos... ...es insostenible. Torres confirmaba que se han marcado las fechas... ...del 12 y del 15 de diciembre... ...la primera, una reunión con el SERCLA... ...y la segunda, el 15 de diciembre... ...una huelga que afectaría... ...a todos los servicios municipales. Desde aquí pedimos disculpas a todos los vecinos... ...conciudadanos, nuestros amigos, nuestros familiares... ...a los cuales estas movilizaciones perjudican... ...y que por nuestra parte en ningún momento queremos hacerlas... ...nosotros lo que queremos como empleado público... ...hacer nuestro trabajo... ...y cobrar al final de mes como cualquier trabajador... ...y por lo tanto esta situación... ...se nos hace insostenible con situaciones dramáticas... ...de impago, de hipoteca, recibo de corte de luz, de agua... ...a lo cual no podemos seguir manteniendo. En estos momentos mantenemos nuestra... ...la convocatoria de huelga indefinida... ...a partir del día 15 de septiembre... ...y estamos pendientes de una... ...15 de diciembre, perdón... ...y estamos pendientes de una... ...de una reunión en el SERCLA de mediación el día 11... ...en donde esperamos que allí por parte de la corporación... ...se nos traiga la solución... ...correspondiente a nuestras reivindicaciones. 16 horas en asamblea permanente... ...que podrían convertirse en huelga... ...de no encontrarse una solución... ...a este problema que es, sin duda... ...el asunto del día en Barbate. La convocatoria se ha hecho a través de Facebook... ...y se pretende lograr el mayor número de apoyos... ...a la presentación este sábado... ...de la plataforma ciudadana barbateña... ...Recuperemos el Retín. El acto tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Barbate... ...a las 6 de la tarde... ...allí se presentará el acta fundacional de este colectivo... ...ante los vecinos del municipio... ...en dicho acto se presentarán y elegirán... ...a los candidatos que ocuparán... ...los distintos cargos organizativos de esta entidad... ...para ello... ...podrá votar cualquier ciudadano que asista a la asamblea... ...y que se inscriba en la plataforma... ...hasta el momento decenas de ciudadanos y colectivos... ...se han unido a esta plataforma... ...que se presenta con el único propósito... ...de aglutinar fuerzas... ...para recuperar la Sierra del Retín para Barbate... ...y retirar así el campo de tiro. Continuamos hablando de Barbate... ...en este caso de su alcalde y candidato a las elecciones municipales... ...Rafael Quirós... ...que en el día de ayer... ...pasaba por el programa de esta casa... ...Candidatos 2015... ...el candidato a la alcaldía barbateña... ...aseguraba en el programa... ...que su partido no gobernará... ...en el caso de no ser... ...el partido más votado. Nosotros gobernaremos siempre que seamos el partido más votado... ...si no, este que está aquí... ...se irá y no gobernará... ...si no es el partido más votado... ...por lo menos con un voto más... ...que el siguiente... ...espero que los demás candidatos también se comprometan... ...porque es una cosa... ...creo que democrática ¿no?... ...incluso que propugnaba el PP... ...cambiar la ley para eso... ...yo me comprometo desde aquí... ...que si no soy... ...el partido más votado... ...este que está aquí no será alcalde. Con estas palabras aseguraba Quirós... ...que su formación política no gobernará barbate... ...si no son los más votados... ...en las próximas municipales. El candidato a las elecciones... ...se enfrentaba al cuestionario... ...del programa de 8 la Janda... ...dejando claro... ...que su prioridad... ...es en estos momentos... ...el empleo. Barbate sigue siendo... ...una de las localidades... ...más castigadas por el desempleo... ...no sólo en la provincia... ...sino en España. El socialista habló sin tapujos... ...de asuntos... ...que han marcado este último año de gobierno... ...y no evitó cuestiones... ...como el agua... ...o el retín. Es curioso que este año se hable del agua... ...cuando el agua... ...se cambió la empresa... ...que no se externalizó... ...ya estaba externalizada... ...hace tres años ¿no?... ...pero se sigue hablando del agua... ...del precio del agua... ...que lleva ya dos años... ...sin subir... ...un solo céntimo... ...pero sí que tenemos un tema muy importante... ...que yo creo que es vital... ...para el futuro nuestro... ...que es el retín... ...en el retín... ...se han combinado... ...temas medioambientales... ...incendios... ...se ha combinado... ...el tema de que no pagan impuestos... ...no solo no pagan... ...sino que le cobran a los ganaderos... ...¿no?... ...por tener las vacas allí... ...y se ha combinado también el tema... ...de que la gente está absolutamente... ...arta... ...y quemada... ...por decirlo de una manera suave... ...de que los militares... ...se lleven el 50% de nuestro municipio... ...y que no paguen nada a cambio... ...y entonces la gente ha decidido... ...que va a hacer una plataforma... ...que nos vamos a unir todos... ...donde está el alcalde también... ...y su equipo de gobierno... ...y todos los partidos políticos... ...para... ...eh... ...que los militares se vayan". Lo hemos visto en Candidatos 2015... ...hablando de sus planes de futuro... ...para Conil de la Frontera... ...Manuel Zara... ...se enfrentaba al cuestionario... ...con la certeza... ...de que volvería a representar a su localidad... ...encabezando las listas del partido andalucista... ...ayer su asamblea local... ...volvía a confiar y a confirmar... ...a Zara como candidato a las próximas municipales... ...por su trayectoria de trabajo decían... ...y su buen hacer... ...por el pueblo de Conil. Y ya hay fecha para que los vecinos y vecinas... ...de la barriada de la Oliva... ...afectados por la instalación... ...de una nueva línea de alta tensión... ...sean recibidos en Cádiz... ...podrán ver el proyecto... ...y negociar cambios leves... ...para que la instalación afecte... ...lo menos posible a sus viviendas... ...lo anunciaba el alcalde de Bejer... ...esta misma mañana... ...Ortiz apuntaba... ...la importancia de esta instalación... ...para el desarrollo de localidades... ...como Barbate. Bueno, las primeras palabras tienen que ser... ...de que es un proyecto totalmente necesario... ...necesario para Barbate... ...porque va a dotar de una línea de alta tensión a Barbate... ...para que futuros proyectos salgan adelante... ...por lo tanto también creo que la cooperación... ...y la solidaridad entre pueblos... ...tiene también que reinar... ...acto seguido también tengo que decir... ...de que este proyecto es del año 2006-2007... ...y lo que querían los vecinos... ...y yo creo que hay que darle todo el apoyo... ...es que esa línea de alta tensión... ...coja por la línea de las marismas... ...ya existe, digamos que se puede aprovechar la infraestructura... ...la Junta de Andalucía consideró en su momento que no... ...que hay que utilizar una nueva infraestructura... ...cercana a las viviendas de la Oliva... ...tanto del término de Bejer como de Barbate... ...y en este sentido el compromiso que le hemos arrancado... ...que yo personalmente me fui a Cádiz con los vecinos... ...es que van a poner la línea por donde está previsto... ...pero vamos a hacer determinados cambios... ...que no sean modificaciones digamos sustanciales del proyecto... ...para no requerir nuevas autorizaciones... ...para que afecten lo menos posible las viviendas de esta zona... ...hoy precisamente me acaba de llamar la directora... ...de que han telefoneado ya a los vecinos... ...para reunirse en Cádiz con los planos por delante... ...y ver cómo se puede variarse el trazado... ...para que afecte a cuantos vecinos menos sea posible". Se encerró en el Hospital Comarcal durante días... ...exigiendo la puesta en marcha de las obras... ...en las instalaciones de la Junta de Andalucía... ...hoy, después de que 15 empresas hayan mostrado su interés... ...por la continuación de estas obras... ...hablamos con José Ortiz... ...que insiste que a pesar de las últimas noticias... ...no parará hasta que vea funcionar... ...las instalaciones sanitarias. "...bueno, el alcalde de Bejer es un alcalde reivindicativo... ...tanto para los demás como para él mismo... ...y en este sentido no estaré satisfecho... ...hasta que no esté inaugurado al 100% el hospital... ...y puesto en funcionamiento... ...toda y cada una de las partes de este centro hospitalario... ...eh, recordar evidentemente... ...que ya existe un compromiso en firme... ...tras las innumerables protestas que hemos hecho junto... ...con el pueblo de Bejer... ...que en febrero comienzan las obras... ...eso sí es algo que nos han garantizado... ...y el Ayuntamiento ya ha recibido el dinero de Diputación... ...estamos ya licitando... ...y esto es una noticia que ya puedo adelantar... ...que las próximas semanas comenzamos ya... ...con las obras para el suministro eléctrico... ...estamos ya a la esperanza de que en febrero comienzan las obras... ...todo a marcha forzada... ...pues para que en el primer trimestre de 2016... ...podamos inaugurar este centro hospitalario". Y en Coril de la Frontera... ...la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía... ...invertirá más de 60.000 euros... ...en la reforma del Colegio Público Francisco Fernández Pozar. A las obras en el Centro Educativo de los Bateles... ...se suma ahora la reforma del Colegio Francisco Fernández Pozar de Conil... ...esta nueva actuación incluida en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía... ...ha sido presupuestada en 61.900 euros... ...y cuenta con un plazo de ejecución de un mes. Las reformas que serán ejecutadas por AECOM Obras y Mantenimiento... ...consistirán en la redistribución de diferentes espacios del centro... ...de forma que se creen nuevas aulas... ...además está previsto que se construyan unos nuevos aseos. Los trabajos previstos mejorarán las condiciones educativas... ...de 488 niños y niñas de Conil... ...además de generar en torno a 14 puestos de trabajo durante su desarrollo. Puestos que se suman a los 21 que han supuesto las obras en los Bateles... ...de las que se beneficiarán más de 270 niños y niñas del municipio. Y a continuación conoceremos las cifras que está dejando... ...este puente de la Inmaculada en su primer día. También repasaremos el calendario futbolístico... ...horarios de los diferentes encuentros que tendrán lugar en la Janda. Desde luego que Bejer será el centro de atención a este puente. El 8 de diciembre, por la mañana, el entorno de la calle Juan Relinque... ...volverá a tener este aspecto. Será una nueva y excepcional cita del rastro de Bejer. Lugar donde encontrar de todo. Artesanía, artículos de segunda mano y muchas curiosidades. El rastro que es toda una fiesta al igual que el carnaval de Bejer... ...una cita festiva ineludible y que ya busca su cartel anunciador. El consistorio Bejeriego, a través de la Delegación Municipal de Fiestas... ...convoca el concurso para la elección del cartel anunciador del carnaval 2015. El plazo máximo para poder presentar las obras será el 23 de enero. Los interesados tendrán que presentar los trabajos en la Casa de la Juventud. Todos deberán de reflejar la leyenda... ...carnaval de Bejer de la Frontera del 18 de febrero al 1 de marzo de 2015. El autor del cartel ganador será premiado con 120 euros y placa. Y del concurso de carteles del carnaval en Bejer al pregón de la Navidad de Barbate. Este tendrá lugar el próximo 20 de diciembre a partir de las 8 de la tarde... ...en el Colegio Bahía de Barbate. El barbateño encargado de dar la bienvenida a la fiesta de la Navidad en el municipio... ...será Javier Muñoz, joven vinculado a la cultura del municipio... ...y a la actividad religiosa de Barbate. Pero lo más cercano en el tiempo es sin duda... ...la fiesta que el Ayuntamiento de Bejer ha preparado... ...para celebrar las Jornadas de Puertas Abiertas. Una fiesta que cuenta con un estreno muy especial... ...la apertura por primera vez del Castillo de Bejer. Ya hemos dado los datos de la gran novedad de la edición... ...de este año del Bejer Pueblo Abierto. Hoy José Ortiz, el alcalde de Bejer... ...nos contaba la importancia de la adquisición... ...de una parte importante del Castillo... ...protagonista de esta cuarta edición. Bueno, yo creo que el próximo domingo a las 12 de la mañana... ...viviremos un hecho histórico... ...porque nunca antes el Castillo había sido propiedad del pueblo de Bejer... ...y ya tenemos dos terceras partes del mismo... ...yo creo que las Puertas Abiertas ya es un evento cultural, turístico consolidado... ...cuando hace cuatro años la pusimos en marcha... ...queríamos que en el puente de la Constitución se hablara de Bejer... ...que mucha gente tomara a Bejer como su destino... ...y con las Puertas Abiertas... ...donde se abren de par en par los monumentos de nuestro pueblo... ...y estén también con las rutas de la tapa organizada por ACOB... ...y como guinda a la apertura del Castillo... ...viviremos un día histórico donde seguro nos acompañará a buen tiempo... ...pero también numerosas pasadas". Esta parte del Castillo abrirá sus puertas por primera vez al público... ...el domingo a las 12 de la mañana... ...lo hace después de que el consistorio haya adquirido... ...los más de 500 metros cuadrados... ...con fondos reservados para la adquisición de patrimonio... ...un día importante para Bejer... ...que contará con un acto institucional... ...al que están invitados todos los bejeriegos y bejeriegas... ...las Jornadas de Puertas Abiertas de Bejer... ...llenarán de cultura, de música y de teatro... ...los edificios públicos... ...entre las actividades, exposiciones y personas caracterizadas... ...de la época de cada edificio... ...además será una buena oportunidad... ...para por un lado conocer las pedanías de Bejer... ...que instalarán expositores en la plazuela... ...y por otro la rica gastronomía del municipio... ...con una ruta de la tapa organizada por ACOVE. Y últimos días para entregar solicitudes... ...de los dos primeros cursos de Andalucía Compromiso Digital en Barbate... ...dos cursos que tendrán lugar en la Casa de la Juventud... ...y que están dirigidos a jóvenes mayores de 18 años... ...interesados en las tecnologías de la información y la comunicación. El primero de los cursos cuenta con 20 horas lectivas... ...para aprender las bases del diseño de aplicaciones móviles... ...el segundo la gestión por internet... ...que tiene una duración de 12 horas... ...dambos cursos son gratuitos... ...y comienzan el próximo 10 de diciembre. Y hasta 110.000 desplazamientos se registrarán... ...durante este puente de la Inmaculada... ...según la Dirección General de Tráfico... ...la operación salida comenzaba esta tarde... ...a las 3. La operación salida de este puente de la Inmaculada... ...arranca sin incidentes de importancia... ...según la Dirección General de Tráfico. En Cádiz se esperan hasta 110.000 desplazamientos... ...durante estos días... ...desplazamientos que ya han provocado... ...las primeras retenciones en la jornada de hoy. En la Nacional 443... ...a las 4 y media de la tarde... ...se registraban complicaciones... ...en la zona de Puerto Real... ...el resto de la provincia registraba un tráfico fluido. A pesar de todo... ...desde la Dirección General de Tráfico... ...se aconseja precaución en los viajes... ...en la comarca de La Janda... ...se espera que el tráfico se intensifique... ...durante este fin de semana. Fin de semana de fútbol en La Janda... ...son varios los encuentros que se celebrarán en la comarca... ...conocemos ahora los horarios... ...de estos encuentros. Comenzamos con los equipos... ...de la Tercera Andaluza de la provincia... ...donde encontramos al Vejer y al Español de Vejer... ...el primero jugará en el campo municipal... ...cuatro vientos de Prado del Rey... ...el domingo a las 12 y media de la mañana... ...el equipo vejeriego... ...se enfrentará al Juventud Prado del Rey... ...equipo que le saca dos posiciones de ventaja... ...en la clasificación general por puntos... ...el otro equipo de esta categoría... ...es el Español de Vejer... ...farolillo rojo de la clasificación... ...y que este fin de semana se enfrenta... ...en la bodega al San Benito... ...que respira tranquilo... ...en sexta posición... ...el Barbate por su parte recibe en casa... ...al Jerez Club Deportivo Balompié... ...será el sábado a las 4 de la tarde... ...los barbateños necesitan una victoria... ...para abandonar la zona de peligro... ...por último el Conil se enfrentará... ...al San Fernando mañana... ...a las 12 en el Pérez Ureba... ...los de Sanchís se enfrentan... ...a uno de los fuertes en este momento... ...pero lo hacen con la tranquilidad... ...de jugar en casa. Turno ahora para mirar a los cielos... ...de cara a saber cómo se presenta... ...el fin de semana. Mañana en Andalucía ambiente mayormente despejado... ...en toda la comunidad con algunas nubes... ...en las sierras del nordeste... ...durante la mañana sobre todo... ...y luego se acumularán en el litoral mediterráneo más oriental... ...temperaturas más bajas... ...viento de componente norte flojo a moderado... ...en el interior de la comunidad... ...y viento del noreste moderado... ...en las costas occidentales... ...en el estrecho... ...y también serán moderados... ...en la costa malagueña de componente norte-noroeste... ...serán variables en el extremo más oriental. Mañana en la provincia de Cádiz... ...intervalos nubosos por la mañana... ...en las sierras y en el estrecho... ...y ambiente poco nuboso despejado... ...durante el resto de la jornada en toda la provincia... ...temperaturas más bajas... ...vientos de componente terral moderados. El domingo en Andalucía ambiente poco nuboso despejado... ...en la mayor parte de la región... ...se acumularán algunas nubes... ...en el extremo sureste... ...en la costa mediterránea... ...también posiblemente en el área del estrecho... ...las temperaturas seguirán bajando... ...y tendremos viento de norte en el interior... ...soplando con un poco de más intensidad del noreste... ...en la costa atlántica gaditana. El domingo en la provincia de Cádiz... ...ambiente poco nuboso despejado... ...algunas nubes se acumularán... ...en el área del estrecho y litoral mediterráneo... ...de la línea de la Concepción y San Roque... ...y tendremos temperaturas más bajas en esta jornada... ...verá bastante frío... ...con heladas débiles en las sierras del interior provincial... ...soplará viento de componente terral... ...será moderado aunque con rachas fuertes... ...en el entorno de Chiclana y Conil... ...sobre todo en las zonas más altas... ...a partir de los 30-40 metros de altura... ...viento que también será notorio... ...en el interior del Golfo de Cádiz. El lunes en Andalucía... ...ambiente poco nuboso despejado... ...de nuevo con algunas brumas... ...bancos de nieblas y nubes bajas... ...en el litoral mediterráneo en el estrecho... ...las temperaturas no sufrirán cambios apreciables... ...y tendremos viento de... ...con el tiempo nos marchamos... ...recuerden que a continuación se quedan... ...con el programa de carnaval de 8 a la Janda... ...el Pasacalles vuelve a 8... ...con Luis Rossi y compañía... ...con la sonrisa que seguro nos arrancará nuestro compañero... ...nos marchamos hasta el próximo martes... ...a la misma hora... ...pase en un buen puente... ...y disfruten de él... ...muy buenas noches. ...y disfruten de él... 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 ...y disfruten de él...